Hey que onda mi gente como estamos? Bienvenidisimos a un video mas Vaya aqui les traemos Ahora otro juego Miren Estamos con unos vasitos Para tomar Para unos shop De tequila 6 cada uno No se crean Vamos a este Como se vamos a Hacer una torre con los vasitos Pero con los globos Pero con los globos Pero contales como lo vamos a hacer Hasta estamos hablando Es que ya no vamos a ir para allá Vamos a iniciar el video para irles contando Ajá Con unos globos y vasos Ajá No Así que vamos para allá entonces Vamos Yo quiero sentarme Si Te cae un vasito Si Aquí Si te cae en el camino tienes que volver a regresar Si tienes que recogerlo, ponerlo y volverlo a agarrar cuando lo vuelvas Así que es una de las reglas Te vas a ir para atrás Si me queda Si lo botamos a medio camino Lo recogemos Nos regresamos aquí Lo ponemos Volvemos a entrar el globo Y te lo vuelvas a llevar Realmente no creo que pase eso No, no creo que pase Que no van a estar parados los vasos Porque por el viento Vaya Pero vamos a lograr llevar O sea Cada uno tiene que llevar seis El primero que lleve los seis para allá Él va a formar la torre Y el primero que forma la torre gana Gana Ajá Gana el aplauso del público Por favor Porque ahorita no tenemos premio No hay un JP que los arregle Él está grabando Está JP grabando El JP Los Michi han enloquecido ahorita Ay el jaguar Pero lo vieron que cayó Se peló Creo que es Vamos a ver si hacemos aquí una muralla china Ay calo No tenemos Porque es lo que el viento Ni le ocre Ni le ocre Ay la quiniga está practicando Vaya sigo sigo Bota el viento Como es así Sin la mano Así La quita Y ella así lo voy a poner No lo puedo poner con la mano En ningún momento puede sacarlo con la mano Ok Todos tenemos que estar aquí atrás O no Mucho Bueno cojamos Yo quiero esta navajadita Ay calo Porque aquí atrás Porque lo vas a agarrar Y vas a salir así Ves Más dificultad Porque de allá Mucho lo vas a llegar Va pues entonces Pone más acá el pie Así dejámoslo ya Bueno vamos a empezar pues Así dejámoslo Así que quiero Espérenme No me iba a dar Bueno vamos Uno Dos Tres Ya Vamos Quine Espérense No puedo Vela Raquel ya va Es la ya que ya viene Cuando Beto va La ya que viene Cuando Beto va Wow Guine 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 Se valía eso ¿Qué? Eso No saben Ya viste me cayeron varios Se me cayeron y me tiró la boca Lo difícil es que es que no podía respirar Quiero agarrarlo Agarrar el globo Ah pues que reto hacemos ahora Y vamos con otras rondas El disempatio no quiero perder solo el asiento Y perdí otra vez Vamos a dejar otro partido Pero ahorita hagamos el reto que me tocan O hasta después Sí, después Me cansé No dejes que me diga no se inflaba Ya me choqué tú Yo igual Tengo toda azul Hoy tengo que ganar muchachos Si no, qué pena Yo tengo que ganar Con los dos Y estoy perdido Yo voy a estar como la quiera Con la quiera Vamos allá En la gran parada La San Andy San Andy La Andy Ok Demos la segunda ronda Ok, uno, dos, tres Ya Ok, definitivamente ya perdí Algo que decir, Carlos Al fin Carlos al fin lleva la primera Ay, ya Ya lo hice Vamos, Jackie Detenete, Carlos A ver por qué Ya dijiste como Y me pasaba la de San Andy Antes Pidiendo segunda ronda Para el perdedor Pero hoy traje más La pasada traje cuatro La traje cinco Cinco Vaya Es que no olvidaba sostenerlo Cuando ya los tenía Amazapa Inclado Se me desinfraban Ay, me daba risa Vamos a saber qué A saber qué No, definitivamente Ya sé que no sirvo para cardio No doy Pobrecito mi hermano Vaya, vamos a ver Qué reto le ponemos Primera vez que nos pierdo Alguna trampa ahí Seguimos a revisar el video Ya, vamos a ver Vaya Quédate ¿Qué le vamos a poner entonces? ¿A quién? ¿A acá? ¿Qué le ponemos? Ponse mi tío Nadie, JP Ponse mi tío Tres Tres Cucharadas de chile Un harinazo Y tierra Con sal Tierra con sal No, no sé realmente No sé qué le vamos a poner Tierra con sal Dice ¿En qué le ponemos, Raquel? No sé Harinazo Sí, harina Harina, harina Harina le tocó ¿Y dónde está la harina? Allá ¿Qué es ese pico actorio que le he hecho? ¿Aca estamos grabando? Sí Ya, no Ya Ya Pero acá para abajo porque no quiero mancharme No, hasta pone ese Hasta pone ese como Espérense, me voy a tapar de veras que no quiero que me llegue hasta abajo A la que le echaron dos veces le toca Carlos, no te vas a bañar Bien, pero no quiero mancharme porque Mancha ¿Cuál es su corte de pelo? Le tintamos el pelo de azul Esta tendencia a matar Esa tendencia Se siente heladito La Carol, como Carol G Es bichote Bichote Bichote, Juan Pablo Vaya gente, ya vieron así es Como finalizamos nuestro video Aquí perdemos, ganamos y de todas maneras Siempre reímos, no nos enojamos Ajá, esa es la idea Sí Y llevarles por buen entretenimiento a ustedes No, pero ya sude Por acompañarnos Y no se olviden de compartir Dar like Y suscribirse si aún no están Y no se olviden también de dejar su bonito comentario Muchas gracias por acompañarnos Y feliz día Adiós 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 Adiós